¿Cómo entender la victoria de Milley? ¿Y cómo entender la holgura con la que ganó el balotaje? Yo diría que prácticamente no había forma de que el resultado fuera diferente, considerando las condiciones inmensamente complejas en las que se debate la economía argentina. Más bien tendríamos hoy que preguntarnos cómo era posible pensar que Massa gane si a pesar de su intento de desmarcarse, representaba al kirchnerismo del que fue su ministro de Economía. Que muchos deseábamos que se opere el milagro, eso es otra cosa. Confiamos en la capacidad oratoria de Massa, en su talento demostrado en los debates, frente a un Milley por momentos impresentable, que con su lenguaje procás ofreció, entre otras cosas, reducir dramáticamente el tamaño del Estado. Cortar los subsidios, cerrar el Banco Central, acabar con la casta política con la que terminó de abrazos y besos, autorizar el libre porte de armas y el comercio de órganos, entre otras cosas que ahora le tocará cumplir, además de la dolarización. El peronismo penosamente le falló a Argentina y su pueblo eligió lo que puede ser un salto al vacío. Pero esto es democracia y fue la voluntad de los electores que quieren probar suerte, aunque para algunos el gobierno de Milley sea una especie de ruleta rusa. En fin, y de nuevo, ¿cómo pudimos muchos pensar que Massa, con la pesada mochila de la crisis, podía ganarle a Milley? Por fe, puede ser, pero eso no basta para ganar una elección.